Autoridades de Seguridad Pública efectuaron la madrugada de este miércoles operativos de revisión en otros tres centros penitenciarios de la entidad, con los que suman nueve los penales cateados. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que con el apoyo del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Ejército Mexicano, se catearon los centros penitenciarios de Lapidad, Zamora y Zaguayo. Las revisiones se dan a escasos días de que en el Centro de Reinserción Social Eduardo Ruiz de Uruapan encontrarán el tercer túnel de los últimos dos meses en donde se planeaba una fuga. Desde los primeros días de este año, la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha operativos de este tipo. De manera inicial se revisó el cerezo Francisco J. Mújica de Morelia y de Uruapan Eduardo Ruiz, después se hizo lo propio en los centros penitenciarios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Los Reyes y finalmente el David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio de Charo. De esta forma, y con los penales cateados durante la madrugada, a la fecha suman nueve los operativos efectuados. Sin embargo, en todos, solo se han encontrado algunos teléfonos celulares, así como objetos prohibidos para los internos. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.